Six Karma llega a esta clausura con ambiciones renovadas e importantes cambios, con el objetivo de volver a ser uno de los protagonistas de la LLA. Luego de pasar por el infinito, Bugax ingresa a la ola verde en reemplazo de Ace. El trotamundos uruguayo tiene un duro desafío, por lo que espera sobresalir con su característico estilo poco ortodoxo en el carril superior. Con la salida de Matas, tenemos dos novedades en la jungla. Por un lado regresa un viejo conocido, Dimitri, quien luego de un semestre ausente, compartirá la posición con el coreano Mir, el cual pasó previamente por Team Liquid Challengers y Furia de Brasil. Finalmente en el carril inferior, Fight Hit contará con un nuevo compañero en sustitución de Rebel. Hablamos de Ignabilu. El exjugador de Leviathan cambia de mares con el objetivo de fortalecerse junto al tirador coreano. ¿Podrá esta nueva ola verde dirigida por Yeti y Fallen elevarse más alto que cualquiera y arrasar en el clausura? Descubriamos juntos a partir del 11 de junio a través de los canales oficiales de la LLA.